De los estados más golpeados por la violencia y el crimen organizado en el país es Guerrero. En los últimos meses hemos visto la violencia crecer, las extorsiones en Acapulco que quiebran la economía local y ciudadanos preocupados que se organizan para darle tregua al crimen organizado. Es posible entender la razón por la que Guerrero es disputado por bandas del crimen organizado. Según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es el tercer mayor productor a nivel mundial de opio y el estado de Guerrero concentra la mayor parte de ese cultivo. Por si fuera poco, en los últimos años ha crecido de manera considerable el consumo de heroína en los Estados Unidos. Guerrero se encuentra frente a un gran desafío de seguridad, en donde el estado, junto con el gobierno federal, debe utilizar todas sus herramientas disponibles para combatir al crimen, incluyendo la inteligencia táctica, operativa y estratégica. De no ser así, Guerrero corre un riesgo de caer en un mayor estado de ingobernabilidad.